Ay, eso es lo que le gusta a Fernando Ay, Dios Ay, estoy malito Muy buenas noches Daniel, ¿cómo te encuentras? Buenas noches chicos y buenas noches a todo el público dominicano Y de fuera, claro Internacional como yo, pero más allá, más allá Cuéntanos Super bien Y feliz por compartir con ustedes Bien, bien, vamos primero por el inicio ¿De dónde sale Daniel? Daniel es mi nombre Daniel de Lorbe Rivera Es el nombre que me puso mi madre Soy estudiante de medicina Y me encanta la televisión Ya que desde pequeña, 14 años Me inscribí en un concurso Llamado La Chica Flo Que lo realizaba, o lo realizo todavía El programa Fisable Español Sí, ahí sí vi que tú participaste ahí Entonces estudias medicina Y también estás en los medios Porque estás como presentadora En unos que otros shows, que te vemos aquí Que te vemos allá Después de lo del concurso ¿Cómo? Bueno, esto me gusta Esta es mi pasión Pero aquello es lo que me va a dejar Más seguro Y de verdad que sí Veo que te has manejado bien En diferentes programas ¿Con quién has trabajado recientemente? Con Fernando Tatis Fernando Tatis es el que me lleva Los programas El que me consigue No, yo digo a nivel de los programas Y show Ah, bueno Con Wander Wander Productions En el programa AME 47 Alias Forastero es mío personal también No está por aquí de casualidad Trabajábamos juntos en un nuevo programa Luego estuve en la emisora SuperQ Con el Heavy Alex Y luego estuve con Como Van de Camilo En el Quintatruño Tu idea del Quintatruño ¿Cuál fue tu experiencia? Fue un poquito pesado Sí Porque como no tengo la experiencia periodística Para un programa como de esa categoría Se me hizo un poquito difícil Pero aprendí muchísimo Aprendí a leerlo en un periódico así Rapidísimo En el aire Y aprendí mucho O sea Tú te fuiste cultivando Y a la vez te fuiste diciendo Es duro Pero vamos a darle Exacto Aunque cometí mis errores Y tuve muchísimo bullying Pero no me importa Eso me gusta Más me crece Ay ¿Cómo así? Todo mi amor Es que iba a preguntar Pero me quedé mirando pa' allá Ay, ay, ay ¿Por qué Danibel te ve? Danibel te ve es mi nombre Y te ve porque me gusta la televisión Y he bloqueado Me ve de mi casa Me ve de del campo De donde sea ¿De el campo o la ciudad? De donde sea me ve Y hoy se te ve muchas cosas Tu talento Tu profesionalidad Todo 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 Tú dices que tú en la interactiva Leías los periódicos Sí ¿Qué tipo de programa hacían en la mañana? ¿A noticias? ¿Para andres? Es que hacía el noticia El hacía el noticia Entonces me tocaba siempre O los comerciales Que estaban en los periódicos O leer Lo que es el segmento De noticia En el periódico Entonces ahí se les hace un poquito difícil Porque no tenía el conocimiento Aparte de que Ok Leía el periódico Con sus errores Y aparte de que No tenía el conocimiento De política Lo que pasa es que Cuando a ti no te dicen Mira El periódico tal Yo vi tal noticia Aprendes un poquito Traes lo que Ahí yo te agarraba Ahí mira Eso es lo tuyo Es lo que están los anuncios Mira eso es lo tuyo Sí Entonces A las seis de la mañana Sí No, no, no Imagínate tú Una mujer que acaba de estar levantada Es duro Yo iba en baja para ella ¿Cómo? ¿Cómo? Me la van a ver el café a ella ¿Cómo? 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 Eso era algo así Entonces Ya vemos En tu proyección futura Ahora ¿Cuáles son los planes Que tú vas a seguir Para mantenerte en la televisión Aparte de que tú eres medicina Pero Como es tu pasión ¿Cuáles son los planes Y cuáles son tus anhelos? ¿Dónde te gustaría llegar? Mis planes son Llegar a ser Como quien dice Una presentadora Como Milagros Germán ¿Cómo? Está pensando bien Pero mira qué pasa En este país Lo veo difícil Sí Muy difícil Porque aquí eligen A una presentadora Que tenga Sus bustos Y sus glúteos ¿Tú me entiendes? O sea Aquí no por cariño Así no por figuras Por ejemplo A ti te elegirían Por tus bustos Exacto Y si me hago atrás Mejor Yo siempre digo Que No vale la belleza Si no tienes el conocimiento Exacto Porque hay muchas mujeres bellas Dentro de los medios Como yo tengo En mi Instagram La belleza Si la inteligencia Es solo una de corazón ¿Tú me entiendes? Entendiendo O sea Cuando tú no sabes de algo Y te llevas ni que por carita De nada vale Quien pasa su vergüenza de tú No estás capacitada Tú sabes que bullying Vas a recibir Mil en el día Por eso es que hay que capacitarse A aprender Yo tuve un encontronazo Con alguien El domingo Porque a mí me cogieron Para un reality Que canto Yo no soy un loco Eso yo lo aprendí Yo sé hacer esto Esto yo estoy advierto Porque yo le exigía Él me decía Tanto No es tanto Yo le que sabe Porque yo Esto lo aprendí Yo no estoy aprendiendo Esto Esto me lo sé Yo hace muchos años Entonces Cuando tú vas Seguro A los que tú vas Nadie te pone A pasar trabajo Ni vergüenza Porque tú sabes Lo que va Ahora muchas Esa muchacha Tienen que estar aguantando Ocho A tener En el aire Y yo lo he visto Mucho La que el presentador Te agarra a esa mujer Y barre con ella Se la come Viva Le dice de todo O sea Por eso es que hay que capacitarse Para la hora que tú tengas que hablar Y hablar con altura Entonces te tomen en cuenta Verdaderamente Que tú tienes talento Y la inteligencia ¿Qué pasó conmigo? Que damos un acuerdo Yo te estoy demostrando Y no solamente Yo estoy ahí Por esto Yo estoy ahí Porque yo me sé Esto 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 Y hablamos Y nos pusimos Acuerdo Eso Cuando tú sabes algo O sea La mujer Dentro de los medios Aparte de ser bella Tiene que ser más inteligente Que bella Porque hay muchas mujeres Por ahí Que no son tan bellas Pero son un monstruo En conocimiento Y hoy en día Son las que mejores ganan Dentro del medio Es así Eso hay que aprender Eso es así Tú sabes que Ya Llevando ya esto Ya casi al final Porque nos corrimos Nos entendimos un poquito Ya con Con David Punto Rojo Y la entrevista Y la llegada Etcétera Etcétera Pero Ya para Casi digital Nos gustaría saber algo Ya te preguntamos Sobre tu trayectoria Lo que quieres hacer Lo que quieres lograr Estudiar medicina O sea Te estás preparando Pero de lo que no hablamos Es Ya a nivel profesional Es que si tú tuvieras Que elegir En su momento Tú bien posesionada Entre la medicina Que es tu vocación Y tu Pasión Tu pasión Por la comunicación Que es la comunicación ¿Cuál tú elegirías? La medicina 100% 100% La patología La patología Farense Fernando Tú eres un hombre Que sabe de eso Yo no sé de eso Hablame de eso Porque yo de patología No entiendo mucho Fernando lo que sabe De muerte Y va a ir nacido en la calle Y va a ir nacido en la calle Imagínate ¿Cuál es? En cuál es Me ofrecen En estos varios Fernando Que no sabe de qué Te jodó Porque sabes Entonces yo voy De acuerdo con ella Porque esto de los medios Para tú Para tú Permanecer Para tú Permanecer Tienes que ser muy bueno Y tener relaciones Y tener muchas relaciones Mayormente las relaciones Aparte de la inteligencia Como decía ahorita Ser inteligente Y tener muchas relaciones Porque aquí siempre hay un anillo Para todos En la medicina No En la medicina Ahorita tú te gradúas Mañana consigues un consultorio Por ahí Y yo ahí Hay una muchacha ahí Percibiendo los pacientes Y tú Mírame Los médicos de este país Consiguen Más rápido dinero Cobrando la consulta A diario Yo lo sé Porque yo he ido a una clínica Por ahí El otro día fui a una clínica Checa Y nada más me cobraron Mil Teniendo yo carne Mil Teniendo yo mi carne Más lo que ellos Más lo que ellos te cobran Después que llenan Les baja un cheque A ellos Hay que ser médico Hay que ser médico Mis hijos Estudia Me decime El problema Es que soy Ya tú sabes 12 años La universidad Más la especialidad Más bururú Y barará ¿Tú me entiendes? Y aparte de eso Que tú te has sido Una especialidad Estudia 12 años Tienes que estudiar Y actualizarte Todo el tiempo La medicina No se deja La medicina Pero como quiere El tiempo pasa Y para que no Pese haciendo nada No es que no pase bien Es cierto Para ser médico Tú tienes que tener Vocación ¿Tú me entiendes? Vocación Tienes que estar Entrego La medicina Es 24 horas Hoy Cuando alguien Le pudo a la secretaria De ese médico ¿Cuánto tiene el médico? 17 ¿Dónde clica? Digo 17 a mil Hay algunos Que no tienen carnel Y cobran 3 mil Hay algunos Que no cogen Ese carnel Ese seguro Y son 3 mil Dios mío ¿Tú entiendes? Nada más con la consulta Cuando ellos vienen A salir para su casa Son 35 35 37 Le dan para pagar 20 veces A esa secretaria Y paga el consultorio Por eso Una tarde Y una mañana No mentira Muchos tienen dos Y mal Quizás más Porque tienen una consulta En esta clínica En esta clínica Y sin contar La cirugía Eso es así ¿Por qué abundamos en esto? Porque como decimos La comunicación En el espectáculo Y esto Tiene su momento Hay muchos artistas Que antes eran Los últimos 50 40 fiestas En el mes Pero hoy en día Están en su casa Tranquilito Algunos supieron Usar su cabeza Guardan su dinero Y hoy en día Están viviendo de eso ¿No entiendes? O sea En esto Hay que tener relaciones Y también ser inteligente E irse innovando a diario Y saber lo que uno quiere Eso es así Porque se te lleva De medio mil a fracasos No mentira Daniel Entonces ya Para compartir Tus redes sociales En Facebook Daniel 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 En Instagram Daniel 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 Ya con esta Entrevista Queríamos hablar un poquito Más contigo pero al llegar a la hora que llegaste yo pensé que tú venía tomando adelante todo está atento caray completo no, cuidado yo Fernando ya para terminar pero mira los días están ahí cuando se me va a terminar hay que alivio dale Fernando saludo para mi compadre yo le mando su saludo desde que comenzamos a Dani a mi compadre Petete yo le mando un saludo Petete Petete tú estás hablando porque la mujer la señora no está cerca Petete hoy me preocupé porque llevo un abogado de migración alante de mí y yo me fui a Chama le di a esa guispeta mira que por poco me le traigo atrás porque no es un tigre le tiraste la soga compadre cualquier vaina eso renegado le tiraste la soga le tiraste la soga oye compadre es renegado que daño bobar ¿qué hizo? ¿qué hizo el Diego? le tiraste la soga es que tú vas a hacer ay ese no es pero no salve no joder sin embargo a ti te gustaría que te tiraran la camión ahí en USA ¿tú supiste? bueno güey adelante ya tú sabes mi hermano al tío al tío al tío al tío al tío espérate desde Instagram le mandan un saludo Chelito Duken Chelito saludo para ti ¿quién más? espérate hay un palente pero Omi William ese amigo de nosotros ese amigo de él y hay palma lo único que no entiendo los nombres bueno saludos a todos saludos a la gente que están en Instagram saludos a la gente que están ahí en Facebook no 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 espérate que los tiraste en Instagram Fernando vamos a música que los tiraste en Instagram no espérate que los tiraste en Instagram ¿qué vamos a terminar? te vas a correr con la vez te acuerdas de que tenemos una invitada no le falta respetar la invitada ya despediste a la invitada no le despedimos ella está aquí pero ya tú la despediste queda tu cotorra ¿qué? porque tú tienes la jefa y ya te da correr también tú supiste hasta ella le toca Fernando de Facebook señores gracias a ustedes por la sintonía la gente de Instagram de Facebook continúen con la programación de Camino 34 ustedes saben nos vemos el próximo jueves y bendiciones sigan compartiendo el jueves estamos cargados el jueves tenemos aquí al Hernández aquí el concierto de aquel Hernández está vendido total full o sea que nada más va a haber espacio para Mili oye cualquier cosa déle en Cotorra Mili que está soltera y la invitación de YVB ya tú sabes ¿verdad? 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 hay boletas para el jueves que se va a disparar aquí tenemos una boleta que vamos a disparar exclusivamente la que queda solo que vamos a disparar aquí y por los medios de cabina atención la gente que está caliente con la EVA para que se fríen en el teatro por alma por alma de San Bill para mí tú sabías de ver quién le está directamente a los Estados Unidos ya señores gracias por la ciendonía bendiciones para todos nos vemos el próximo jueves seguimos con la programación de cabina y vamos a echar ponme música que terminamos alegre ponme música que terminamos alegre de pares pares no lo pones 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 dale pipo y todos los semestres estamos en tonidad con el otro güey Crampio Joe por Chavilla 34 gracias dale pipo 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 Gracias por ver el video.